Cuando trabajamos con múltiples archivos de código, a veces es necesario que tengamos que dividir nuestra pantalla, para lo cual tenemos este botón en la parte superior derecha que me permite dividir el editor. Por ejemplo, si yo lo pulso, me abre la misma ventana, pero ahora dividido en dos columnas. Ahora sí, yo puedo abrir cualquier cantidad de archivos, pero haciendo clic sobre la columna que yo quiera, para poder abrir las pestañas directamente. También allí yo puedo hacer más divisiones, y de hecho, puedo hacer hasta tres divisiones para poder ir separando en columnas lo que yo necesito. Aparte de esto, yo puedo mover las pestañas a través de cada uno de estos recuadros, para tener una mejor organización de código a lo largo de todo mi programa. De esta manera, la tarea de comparar código o de estar copiando de un archivo a otro, se hace muchísimo más sencilla. Una de las características más importantes cuando utilizamos algún editor de texto, es que tenga la capacidad de autoguardado. Esto es, que se puede estar guardando automáticamente el código en caso de que exista algún cerrado inesperado del programa. Para poder activar este guardado automático, lo único que tenemos que hacer es acudir al menú Archivo y seleccionar la opción de Guardado automático. Esto va a realizar el guardado de nuestro archivo cada cierto tiempo. De esta manera, ya no tenemos que preocuparnos por estar guardando nuestro archivo regularmente, ya que esto lo hará por nosotros. Otra manera que tenemos para poder trabajar con este autoguardado en caso de que no confíes mucho de si lo guarda o no lo guarda, o en caso de que no lo hayas activado, es que podamos acudir a Preferencias, Configuración de usuario, y aquí podamos trabajar con este formato que se llama Autosave. El Autosave tiene en este caso una configuración llamada After Delay. Este After Delay es automáticamente lo que nosotros activamos cuando elegimos la opción de Guardado automático. Podemos cambiar esa opción y elegir alguna otra, por ejemplo, On Focus Change. On Focus Change me servirá cada que yo quiera hacer algún cambio y me cambie de ventana, automáticamente se guardará. Podemos identificar que se ha guardado, ya que en este caso, yo voy a quitar este texto, vemos cómo aparece el círculo de que existe algún cambio, y simplemente cuando me cambio de pestaña, el círculo va a desaparecer porque se va a guardar mi archivo de manera automática. Cualquiera de las dos opciones que decidas utilizar es completamente viable. Estas opciones de autoguardado vienen listadas en este archivo de configuración, donde tú podrás elegir la configuración que desees para que se pueda ejecutar algo. Por ejemplo, también aparte del autoguardado, puedes elegir que se autoformatee cada que se guarde. Si recuerdas, tenemos una extensión por aquí instalada que se llama Beautify. Esa extensión Beautify me va a permitir formatear mi código. Entonces, lo único que yo tendré que hacer será invocar a mi archivo, que en este caso yo puedo buscar la opción aquí. Veamos cuál es la opción de Beautify. Comando Find para poder encontrarlo. Y aquí vemos que existe la opción que dice Beautify.onsafe, ya sea que tú la copies y le pegues, o que comiences aquí a escribirla. Entonces dice Beautify.onsafe y cambiamos la opción a True. Con esto entonces, cada que tú escribas un código, automáticamente se va a formatear cada que se guarde. Esto obviamente nos ayuda a mejorar el flujo de trabajo y es una preocupación menos cada que estamos escribiendo código. Algunas veces, el código que vemos en pantalla puede estar o muy pequeño o muy grande. O tenemos una pantalla muy grande y deseamos adaptar el tamaño del código a dicha pantalla. Para esto, podemos trabajar y hacer Zoom In o Zoom Out dentro de nuestro código. El juego de teclas que vamos a utilizar para hacer esta tarea varía dependiendo del sistema operativo. Para lo cual, según el sistema operativo que estés ocupando, accede al menú Preferencias y vamos a utilizar la opción de la que dice Métodos abreviados de teclado. Aquí, tú podrás averiguar cuáles son las opciones que estás utilizando. Por ejemplo, si damos Comando F para buscar o Control F para buscar en Windows, vamos a ver cómo aquí tenemos un Zoom In o Zoom Out. De este tipo de Zoom In o Zoom Out, vamos a ver cuál es el juego de teclas. Si para tal caso no estuviera disponible ese juego de teclas en tu computadora, aparece un símbolo con una I de Info. Cuando tú lo colocas encima, te dice cuál es el juego de teclas que debes de seguir. En este caso, si yo quiero hacer un Zoom In, debo pulsar el juego de teclas Comando y el símbolo de admiración. Con esto voy a tener un Zoom In. Ahora, si yo deseo salir de allí y regresar o disminuir el Zoom, lo que tengo que hacer es colocar, por ejemplo, mi cursor y vamos a ver cómo me indica que puedo pulsar el juego de teclas Comando y Apóstrofe. Al hacerlo, obviamente, esto empieza a reducir el Zoom. Y existe otra opción que es el Zoom Reset, es decir, resetear el Zoom a su estado inicial. Para poder utilizarlo, pulso el juego de teclas Control 0 en Windows o Comando 0 en Mac. Y al hacerlo, me tendría que regresar a este estado. En caso de que no lo haga, tendremos que definir este estado. Para lo cual, vamos a dar un poco más de Zoom. Y, del lado derecho, vamos a disponer de un KeyBindings, es decir, de cómo puedo agregar yo las teclas que voy a utilizar. Si tú pulsas el juego de teclas aquí, Comando K, Comando K, te aparece una ventana para que captures el juego de teclas que quieres utilizar. Y en este caso, yo voy a utilizar Comando 0. Cuando yo lo pulso, me aparece una opción más sobre las que ya tengo. En este caso, me dice que voy a utilizar el juego de teclas Comando 0, y tengo que describir el comando que quiero utilizar. En este caso, borro lo que hay en contenido y, simplemente, pulso el juego de teclas Control Espacio, y aquí vamos a trabajar con el WorkBench. Punto. Y si no recuerdo cuál es el nombre del Zoom que voy a utilizar, regresamos a la lista de opciones. Entonces, buscamos Zoom, y vemos que la opción adecuada es WorkBench.Action. Entonces, repitamos por acá, WorkBench.Action. Vamos a corregir por aquí, esta letra que está mal escrita. Y ahora sí, me van a aparecer las opciones que yo quiero. En este caso, Zoom In, Zoom Out o Zoom Reset. La que yo necesito es Zoom Reset. Entonces, la selecciono. La última opción, la puedo eliminar. Recuerda que, en lo que tú estés trabajando, pueden o no aparecer más opciones. Así que, no te preocupes si no encuentras las mismas opciones. La idea es que puedas agregar esta opción. Ahora sí, una vez que se ha guardado, vamos a hacer Zoom In, y pulsemos el juego de teclas, Comando 0, y vemos cómo regresa todo al estado inicial. O, puedo yo regresar y hacer Zoom Out, y pulsar el juego de teclas, para regresar al estado inicial del Zoom. Con esto, puedo hacer Zoom In o Zoom Out o resetear el Zoom directamente en el código que yo estoy viendo en pantalla. El sistema de búsqueda en Visual Studio Code es muy similar al sistema de búsqueda que existe en algunos otros editores de texto. Por ejemplo, para que yo lo pueda activar, simplemente tengo que usar el juego de teclas, Control F en Windows, o Comando F en Mac. Esto me va a desplegar una pequeña ventana donde puedo encontrar la búsqueda. De cualquier manera, recuerda que puedes acudir al menú Editar para poder activar el menú que necesitas. Aquí en este caso, simplemente basta con escribir la palabra que nosotros queremos buscar, para que encuentre todas las incidencias. Estas incidencias pueden repetirse de cierta forma. Por ejemplo, yo puedo buscar que sea Case Sensitive. Es decir, si yo lo escribo con mayúscula y minúscula en este caso, cuando yo quiero hacer la búsqueda, me puede buscar hasta que me encuentra la palabra que coincide con dicho formato. Vamos a activarlo correctamente. En este caso, acabo de escribir la palabra View con mayúscula. Activo la forma y vean cómo solamente me aparece una opción, que para este ejemplo es lo que se encuentra en la línea 29, puesto que coincide con el formato. Otro formato que existe también es el que coincida solamente palabras completas. Por ejemplo, yo aquí en este caso tengo la palabra View, pero veamos cómo aquí tengo View 1, View 2, etc. ¿Qué pasa si yo lo selecciono y al marcarlo solamente me aparece la palabra View? Quiere decir que solamente va a buscar aquellas incidencias donde la búsqueda concrete a una palabra completa, no una palabra compuesta, como cual, como esta que nosotros teníamos aquí de View 1 o View 2. Otra manera de poder hacer búsquedas es a través de expresiones regulares. Cuando yo trabajo con expresiones regulares, tengo que activar este modo para poder utilizarlo. Las expresiones regulares son una forma en cual yo puedo acortar las búsquedas y facilitar todo este proceso. ¿Qué tal, por ejemplo, si yo quisiera buscar todas las coincidencias de la palabra View, pero que les siga algún número? Entonces, lo único que tendría yo que hacer aquí sería agregar un par de corchetes, atendiendo al formato de una expresión regular, y escribir que puede ser cualquier número del 0 al 9. Veamos entonces cómo me arroja aquí ocho incidencias, y cuando navego entre ellas, me aparecen las opciones. Pero yo también puedo restringirlo. Voy a agregar yo aquí una palabra solamente a modo de la búsqueda, y le voy a poner View 8. En este caso, coincide con el patrón y lo busca. Recordemos que las expresiones regulares me sirven para identificar patrones. Entonces, ¿qué sucede si yo indico que solamente muestre aquellas coincidencias de la palabra View con números del 0 al 6? Vean cómo automáticamente esta parte del View 8 que yo tenía aquí quedó descartada, y solamente se mantienen en el parámetro aquellas que coinciden y están dentro de este patrón. Otro ejemplo podría ser si yo necesito buscar incidencias que sean esta opción, o esta opción, o esta opción. Entonces yo aquí puedo escribir todo lo que diga View 1. Entonces vean cómo me aparecen todas las que están marcadas con View 1. Pero también pueden ser que estén marcadas todas las que digan View 2. Para esto escribo el símbolo de Pipe y el carácter que necesito. En este caso ya me está marcando las dos opciones, y se está cerrando que encontró 8 incidencias. Pero ¿qué tal si yo quiero que solamente me busque la 1 y los que terminan en 8? Entonces veamos cómo aquí, cuando yo lo escribo 1 u 8, me aparecen seleccionadas esas opciones. Siguiendo ese mismo patrón, yo puedo habilitar aquí este espacio y hacer reemplazos. Entonces puedo poner que cada que encuentre este tipo de reemplazo, yo lo cambie por una palabra que yo necesite. Por ejemplo, vamos a cambiarlo por una palabra en español que diga Vista. Aquí, yo puedo estar haciendo el reemplazo de 1 en 1, o puedo mandar a que haga el reemplazo hacia todas las elecciones. Una vez que lo hace, aplica el comportamiento que nosotros encontramos a partir de una expresión regular. También es posible que nosotros podamos delimitar el espacio de la búsqueda. Por ejemplo, ¿qué tal si yo en esta sección quiero encontrar alguna palabra? Por ejemplo, la palabra directiva. Entonces simplemente selecciono esta parte, y vemos cómo aquí me aparece una configuración que dice Buscar en Selección. Cuando yo la activo, la búsqueda se va a limitar solamente a lo que yo seleccione con el mouse. Entonces aquí yo puedo escribir una palabra, por ejemplo, vamos a poner Directive, y solamente lo va a buscar en este espacio. Todo lo demás de nuestro archivo lo va a ignorar por completo. Esto como tal también es una gran ventaja. De igual manera, a como podemos hacer este tipo de búsquedas de manera local por archivo, yo puedo ir sobre alguna carpeta en especial, y puedo activar aquí la opción de búsqueda. Cuando yo activo esa opción de búsqueda, vemos cómo me pasa al siguiente menú, y aquí me aparecen los mismos campos que me aparecen en la búsqueda local, solamente que aquí yo puedo agregar más opciones, y además puedo elegir en qué archivos buscar o qué archivos voy a excluir, o si yo puedo indicar que sea en todo el proyecto o solamente en determinadas carpetas. Esto es una gran referencia cuando yo quiero poner a trabajar el sistema de búsqueda. También, aquí mismo en el sistema de búsqueda, puedo encontrar este tipo de hints, donde, como podemos ver, me arroja algunos comodines que me van a ayudar en este tipo de búsqueda. Por ejemplo, si yo utilizo un asterisco, utilizo un símbolo de interrogación, o utilizo caracteres entre llaves o corchetes. Cada uno de ellos tiene una definición distinta para el tipo de búsqueda que yo quiero lograr. Así entonces, nosotros podemos definir y delimitar los tipos de búsqueda que vamos a utilizar a lo largo de todo nuestro proyecto. Este tipo de casos es muy bueno cuando tratamos de hacer un refactoring, o también cuando estamos tratando de encontrar determinados códigos dentro de todo un programa. Cuando llegamos a contar con una gran cantidad de código, es posible que pleguemos ciertos bloques de este para que podamos navegar y leer el código de mejor manera. Por ejemplo, en este caso, tenemos varias funciones. Sí, es un programa muy pequeño, pero cuando tienes un programa más grande, obviamente el código se va hasta abajo y pueden ser líneas interminables. ¿Qué es lo que podemos hacer? Por ejemplo, podemos hacer un folding o plegar el código. Cuando tú colocas tu cursor en esta columna que queda exactamente en medio, entre el código y los números de línea, encontrarás que se activan unos guiones medios. Estos guiones, fíjate cómo se activan al comienzo de un bloque de código y terminan cuando empiece el siguiente. Lo que debes de hacer solamente es pulsar en cada uno de ellos y fíjate cómo se empieza a plegar el código. Esto obviamente te ayuda a que puedas navegar y puedas identificar bien cuál es la función que quieres trabajar. Así, con este tipo de organización, podemos leer y manejar de una mejor forma nuestro código al momento de querer dar un mantenimiento.